Música ¿Puede ser desde clavícula? ¿Cómo reviso clavícula? Si hay un dedo Pongo el dedo en mis dos clavículas Si hay un dedo que esté más arriba que el otro O es costilla uno o es clavícula Hay dentes por ahí Pido que haga esto Si eleva el brazo Y aparte de que hay dolor La clavícula se me eleva Es clavícula Entonces, bueno, ahí sale una mayor obra de clavícula Y es como que se baja También puede ser costilla uno La costilla uno yo la bajo Con drop Bueno, yo tengo una camilla de drop Entonces es muy fácil bajar La costilla uno Recargo mi brazo Sostengo muñeca Y suavemente Voy bajando Hasta donde haya tensión Y no duela Veo un pequeño recargo Y se siente Que baja Relajo Regreso Descanso unos segundos Vuelvo a dar masaje Y reviso Y reviso que el movimiento Ya ha mejorado A mi realmente no me Ni creo lastimar Ni me lastima Una mujer Normalmente Si Si se pone una toalla en medio Espero que relaje Y yo lo hago A tres alturas Algo está ocurriendo O sea Algo estás haciendo O algo está pasando No es normal Que un hombro Se salga de esa manera Él es joven todavía De 38 años Algo por el estilo Pero cuando una articulación Tiende a salirse Constantemente Empieza a generar Una especie de callosidad No son osteofitos Es Es Como cartílago Empieza a generar un callo Tratando de llenar ese hueco Y después la articulación Ya no va a entrar O se va a salir No pasa No, el derecho Está más arriba La zona izquierda Está más arriba Ese está más abajo Ese está más abajo Miren Levanta tu brazo Levanta tu brazo Levanta tu brazo Ese Baja Aprovecha tu brazo ¿Esta presión duele? Bueno Esa presión No duele Ahora levanta Los brazos Ahí ya dolió Claro Ahí está presionando Dolió Ahí Pero hice una presión De medio kilo No hice una presión fuerte Si la hago aquí No duele Ahí todavía No duele Hasta que levanta el brazo Porque te sentí que la clavícula Se movió En primera instancia Levanta tu brazo Y se siente la clavícula Entonces si quieran Probar como se siente Es una presión firme Pero suave No encajando dedos Y se queda la clavícula Aquí está en el brazo Unêtre El brazo No El brazo Pero suave El brazo El manubrio clavicular es este. Creo que lo que ella tiene es una fibrosis de fractura. No estoy haciendo esta presión, no estoy haciendo absolutamente ninguna presión, pero si a una fractura no se le da, se vuelve fibrosa, los tejidos se vuelven fibrolitos. En su primer costilla no va a doler, nada de esto duele. Y va a hacer un movimiento muy rápido, muy muy rápido, a las 3, 1, 2, 3, exacto. Con eso baja la costilla, la primer costilla duele. Dime si hay algún cambio. Haz todos los movimientos en los que puede haber dolor. No duele. ¿Antes dolía? Sí. Ok. ¿Qué hice? Corregí una vértebra que estaba desviada a esa altura hacia la clavícula y estaba desviada 2 milímetros. Lo hice con una corrección rápida. Hice un ligero ajuste de cuello apoyándome en esa vértebra. De hecho, la vértebra era la primera de la costilla, la que seguía de la séptima hacia abajo. El drenaje linfático con movimientos muy rápidos con el drop, en donde casi no se expresión rosas. Es un drop muy suelto, vamos, con el que se corrigen las articulaciones. Entonces, le bajé. De hecho, a lo mejor lo sentiste en el impulso. Que quedaste como más abajito, un poquito de aquí. Entonces, si tiene la escápula elevada, bajo la costilla y la escápula está más libre para hacer movimiento. La última revisión. Pongo mis manos otra vez. Hago la presión que estaba haciendo. Levántame la mano. ¿Duele menos? ¿O no duele? ¿Duele menos? ¿O no duele? ¿La presión? Claro. Así es. Ya no se eleva. De hecho, uno, dos, uno, dos. Ya no se eleva la clavícula. Ya no se hace el mérito de cálculo. ¿Qué hacía? ¿Por qué? Porque estaba poniendo la revércula en la costilla. Para darnos cuenta, si es un problema de costillas, hay unas señales que es casi seguro que va a haber movimiento de costillas. ¿Te falta el aire? Sí. ¿De la nada, sin hacer ejercicio, nomás te falta el aire? ¿De repente sientes taquicardia sin hacer ningún esfuerzo? Sí. Casi siempre cuando hay un movimiento de costillas, falta el aire o hay taquicardia. Entonces, es señal de que probablemente por ahí anda una o un par de costillitas. Bueno, primero siempre hay que ver si hay algo más fuera de su lugar, compararla. ¿Molesta aquí? Cuando tengo dudas, luego hay personas que tienen unas costillas un poquito más elevadas de lo normal y las podemos confundir. Por ejemplo, él tiene aquí una muy elevada. Regularmente sigo el tamaño y pregunto si hay dolor en alguna parte donde estoy tocando. ¿Molesta? Sí. ¡Gracias! La de este lado un poquito más hacia afuera, no sé hablar de eso, ustedes me corren. Y esta la trae lastimada pero es de columna, por la distancia que tiene, por el tamaño, si ahí lo costamos de ladito y tocamos a esa altura, se va a sentir la lesión a la altura de columna. Ya tienen lo suyo, ¿no? Aquí no, aquí pueden palpar, pueden preguntar, pueden participar. Bueno, tengo que relajar un poco la costilla, quitarle presión para que pueda entrar la torácica y ésta quede en su lugar. Entonces, con esto se hace una pequeña presión suave, sale esternón, ubico la costilla. Y no es en esternón, es donde embona la costilla con el esternón. Muy suave, y toma aire, suelta. Y la voy a desplazar. Es más, yo digo que una rota puesta en la tienda... No, fracturadas yo ya no. Pisura, fractura, no. Ya no. Y la van a poner la corta puesta en el esternón. Él las trae levemente recargadas hacia arriba. Imagino que se ha de parar algo así, entonces se han de ver desplazadas un poquito. Sobre mismas costillas, sobre las mismas costillas, para saber cuál es la que tiene las tomadas. Yo hago tres movimientos hacia arriba, tres hacia abajo, y vuelvo a revisar. Yo hago tres movimientos hacia arriba, tres hacia abajo, y vuelvo a revisar.